hola chicas que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y primeramente darles las gracias a los suscriptores a los que ven mi vídeo a lo que es a lo que comentáis pues muchísimas gracias a todos y no olvidéis suscribiros darle me gusta y compartir para que siga creciendo este canal bueno en el día de hoy les quiero enseñar las mantas que estaba tejiendo bueno las he terminado una he terminado esta que es la del niño como que le he hecho un borde picot no sé si se verá bien un borde picot he utilizado 3 subillos 3 subillos y me ha quedado este poquito 2 subillos y medio más o menos de éste y ha quedado muy muy bonita a ver un segundo chicas que quiero aquí voy a darle las medidas es un cuadrado de granny y la medida ha quedado de exactamente de aquí y ha quedado de 76 por 76 76 por 76 de 76 por 76 la verdad que ha quedado muy bonito me todavía tengo que esconder hebra por aquí quizás tengo que haberla hecho cuando estaba no sé o en el autobús o en algún sitio que no tenía tijera y lo he dejado así que no me gusta dejar esto así no me gusta pero bueno y esconder en la última hebra aquí de lo que he terminado con él con el punto picot así que ha quedado muy bonita ya tengo esta lista ya tengo esta lista y con la de la niña y con la de la niña y cuando estaba tejiendo y cuando estaba tejiendo me di cuenta a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro claro es que así uno no lo ve si yo no me había dado cuenta del error que tenía que tenía que tenía en un punto a ver chicas esperadme que igual lo está por este otro ay aquí estaba yo justamente tejiendo por este lado haciendo el borde cuando me doy cuenta de esto de este punto mirad no sé qué ha pasado no sé si el gato ha enganchado su uña o yo lo he tejido mal no tengo idea y claro no puedo dejar esto así esto no se puede dejar así esto es cutre feo no se puede y son eran seis filas que ya había tejido y estaba haciendo yo el borde así que no estoy en ello lo corte porque mira cómo está esto entonces para poder decirlo ya lo corto y voy haciendo un ovillo nuevo hasta llegar hasta llegar ahí que todavía todavía me queda a ver dónde era a ver se me ha perdido otra vez ay ay dónde bueno por aquí ay señor donde era si es que así a simple vista no se ve que a lo mejor igual hubiese podido dejar así y a verlo aquí está pero no eso no para mí eso no no me vale un trabajo así que pues nada aquí ahora con yo estaba tan contenta porque dije hoy la termino hoy qué día es hoy es miércoles 25 de octubre sí miércoles 25 que estoy media sé que es miércoles pero sí 25 de octubre dije ya la termino hoy antes de irme a trabajar pero va a ser que no tengo que desarmar así que pues nada y lo siguiente que estoy haciendo que me ha gustado mucho el el como se llama el tutorial del de la de la de la de este challenge pico o bufanda que hice el otro día que les enseñé ahora lo estoy haciendo en azul a ver este es mi mi labor que me llevo ahora en el en el autobús en el metro para irme a trabajar y mira lo estoy haciendo en azul está quedando muy bonito es este el ovillo que está un poquito desarmado y la lana es esta berto di roma berto di roma y es de 80 gramos 100% acrílico y 80 gramos y 240 metros me gusta este ya había hecho había hecho yo más chal con este tipo de lana pero otro otro modelo que ya los vendí no tengo ninguno y también he regalado y me gusta mucho porque el degradé de la lana de los colores es muy bonito no me acuerdo no sé si tendré alguna foto por ahí de alguno si tengo alguno de los que he hecho lo pongo fotitos por ahí para que lo veáis y me gusta es porque no se nota el cambio me gusta mucho y este es azul como turquesa gris negro como eres muy muy sobrio para para esta temporada así que esto es son mis labores que tengo una hecha una media sed y otra que se estaba terminando y se estaba desarmando qué horror pero bueno es lo que tiene esto el tejido tejes y despejes no mal que me di cuenta y me di cuenta ahora que lo estaba estaba haciendo a la orilla porque como lo hubiese hecho y me hubiese dado cuenta cuando ya la tuviera terminada y ahí sí que me ha dado algo así que pues nada chicas bueno ya he puesto mi manta no he hecho vídeo porque ya la he terminado en el último vídeo me tocaba me quedaban una una corrida así que ya la la terminé dije bueno ya termino porque me quedo grande así que y con el resto de lana que tengo ahí quiero hacer otra manta pero como este estilo así que no sea tan grande el orificio pero esa manta la voy a hacer y la voy a sortear cuando lleguemos a los mil suscriptores así que pues ya os ir enseñando diciendo y toda la vez que se hacen estos pasos y los prometidos deuda ya somos casi 500 así que este vídeo el siguiente será eh los ovillos que voy a sortear cuando lleguemos a los 500 y y que lo que hay que hacer para para participar así que pues nada chicas que tengáis un buen día un 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 bonito un un bonito resto de semana porque estamos en el ombligo de la semana que tengáis buena buena semana y pues nada ya nos vemos en el siguiente vídeo y será hasta la próxima adiós